Hola Pika, soy Puriskiri y hago graffiti desde los 15 años. Después de esto, he empezado a hacer Bombing, que serían las letras ya con volumen. He empezado a pintar aproximadamente cuando tenía 15 más o menos, 15 tal vez un poco antes de Dañino principalmente, como que éramos chicos, pues teníamos un spray y toma anda, poné lo que quieras. Básicamente, no he iniciado dentro de una cultura de graffiti hip hop, ni con un ánimo de representar nada, simplemente por la emoción de la adrenalina de salir en la noche a rayar. Pienso que si puedes revitalizar un espacio, llenarlo de color, regalarle pintura, ¿qué mejor? Porque es lo que estás haciendo, estás invirtiendo tu tiempo, tu plata y lo estás haciendo gratis. Entonces, no hay ningún problema con rayar el espacio público. Creo que lo que más se valora del tiempo que llevas pintando es el tipo de amistades que haces, ¿no? Por ejemplo, con tu casera de pintura, el tipo de confianza que llegas a tener, de que te dejes entrar a su depósito y puedas escogerte tus sprays. Porque ya tengo el privilegio de venir, entrar aquí y poder escoger mis colores, colores que, por ejemplo, no siempre están incluidos en la carta que llega desde China, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Bueno, ahora voy a hacer una pieza, ¿no? Ya que tengo la disponibilidad del espacio, el permiso y la buena onda de la casa, voy a renovar una que tenía desde hace muchos años que no veía. Bueno, igual hay que tomar en cuenta un poco, ¿no? Que si quieres pintar y quieres pintar muchos años, entonces, para pintar muchos años tienes que estar vivo muchos años y es mejor que te cuides. Entonces, no estaríamos a usar una máscara por el plomo de la pintura para que no se queden tus pulmones. Así que, cuiden sus pulmones. El tema de la pintura va a tener un poco que ver con dónde estamos ahorita, ¿no? Estamos en el Parque Tunari. Vamos a pintar un Fukumari. El Fukumari vive justo a mis espaldas. Y nada, vamos a hacer un homenaje a la casa de los ositos. Una vez que ya tengo mi fondo listo, voy a empezar a retratar el oso. Que como lo ven acá, no me da el tiempo de imprimir la imagen, pero por eso ya tengo el teléfono. Por la limitada gama de color que tenemos, me voy a preparar un colorcito extra. Que esto no es ningún trabajo moroso ni nada. Lo único que tenemos que hacer es extraerle casi todo el gas a la pintura que queremos meterle el color. Y luego pasarle el color de la lata que queremos que entre. Bueno, los temas que utilizo en las piezas son diversos, ¿no? He hecho fauna, he hecho flora, he pintado a mis amigos, he pintado las películas que me gustan, he pintado memes. El graffiti y la reacción de la gente, ¿no? Cuando ven las piezas no pasa nada. Pues todo tranquilo, es algo bonito, qué sé yo, que les gusta. Pero también está el bombing, pues el graffiti ilegal. A mí no me parece un daño a la sociedad, ¿entiendes? Porque al final de cuentas tienes una pared que dice tantos presidente, tantos concejal, compre tal cosa. Y no te das cuenta. Y está ahí, es una imposición que te hacen de cuatro letras que no te importa porque ellos están pagando el espacio. Pero viene un chango y te pinta su nombre sin pagarte el espacio y te molesta, ¿me entiendes? Pero el impacto es el mismo.